En Propeco nos sentimos orgullosos de servirte desde hace más de 25 años. Analizando para ti calidad y precio de los productos. Ofreciéndote información para que compres mejor y hagas rendir tu presupuesto. Verificación para que te den lo justo. Atención a tus quejas y denuncias. Ese es tu poder, el poder del consumidor. Porque tú tienes el poder, Propeco lo respalda. Propeco.